¿Cómo aumentar tus ventas a través del diseño interior y exterior de tu negocio? Marketing visual integral aplicado al escaparatismo. Formación dirigida a pymes y profesorado. Impartido en más de 500 comercios y 6 centros de enseñanza. Formación avalada por más de 30 años de experiencia trabajando en Europa. ¡Gracias por ver el video!